Vamos a alabar en esta mañana con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser y decir el jueves alabarte Señor Vamos a alabar al Señor, no te da gloria, onda y honor por siempre vamos a alabarte Jesús y gozarme en tu poder Vamos a alabar al Señor, no te da gloria, onda y honor por siempre vamos a alabarte Jesús y gozarme en tu poder ¡Gracias! 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 Gandalf ¡Gracias! 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 estar en la casa del Señor podríamos estar en muchos lugares pero estamos aquí gozándonos en el Señor esta mañana y que bueno es que el Señor tiene un amor sin condición si fueron esas cosas de tu sangre que mi corazón limpiaron me hiciste un nuevo de esta manera de estar en la tierra junto tu amaste que hasta tu vida entregaste tu costado abierto fue si fueron esas cosas de tu sangre que mi corazón limpiaron me hiciste un nuevo de esta manera gracias gracias te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz gracias te doy gracias por tu la salvación en esa cruz de tal manera de tal manera el mundo tú amaste hasta tu vida entregaste tu costado abierto fue fueron y fueron y fueron estas cosas de tu sangre que mi corazón limpiaron me hiciste un nuevo gracias gracias te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esta cruz Amor sin condición 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 La salvación en esta cruz Tu amaste y hasta tu vida entregaste Tu postada abierta fue Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron Y sin sus huevos se descargaré Gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esta cruz Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esta cruz Amor sin condición 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 Es la fuerza de mi vida, el gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso yo me gustaré en él, y el contraste que está en mi boca, yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré, sorvete. Por eso yo me gustaré en él, y el contraste que está en mi boca, yo cantaré, yo gritaré, y me alegraré, sorvete. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. El gozo que el Señor ha puesto en mí, es la fuerza de mi vida. Por eso.